Yo creo que de cualquier manera debe estar satisfecha, ya que nosotros estamos gobernando una ciudad donde los recursos no nos alcanzan para satisfacer las necesidades que generamos. Es conocido por todo el mundo, por toda la gente, que el Ecuador entró en una debacle antes de que se fuera el señor presidente Correa. Correa hizo un recorte al presupuesto de todos los municipios y, claro, a los municipios pequeños como el nuestro nos afectó sobremanera. ¿Por qué? Porque Puerto López no es una ciudad productiva. No es que nuestra gente es ociosa. No, señor. No hay fuentes de trabajo. Y las fuentes de trabajo, por ejemplo, en una ciudad tienen parques industriales. ¿Qué es eso? La enlatadora, todo tipo de industrialización que tiene Manta, Jaramillo, Montecristi, que aportan cantidades, pero sumamente representativas para un municipio. Entonces, cambia la situación, pues, para ellos. No afectó tanto el recorte a muchísimas ciudades, diría yo, a la mayor parte, porque incluso algunos han de decir, pero ¿y cómo Jaramillo? Si Jaramillo también es más o menos la misma época de que se hizo Cantón Puerto López. Claro, pero es que no saben la diferencia que Jaramillo maneja cualquier cantidad de industrias, pues. Parece mentira. El que no conoce, bueno, yo también era uno de los que ignoraba, también era ignorante yo en ese aspecto, porque yo no sabía que Jaramillo maneja industrias que están dentro de los límites del Cantón Jaramillo. Montecristi igual. Por ejemplo, ¿quién de nosotros sabía que a partir de la Fabril, de una horrenda inmensa empresa, productora en forma, ya la Fabril tributa, ya está en Montecristi, porque está dentro de los límites del Cantón Montecristi. Nosotros solamente tenemos la empresa pesquera Poblar en Salango, que no es una empresa que enlata, como por ejemplo ya hablar en Manta, de Inepaca, de la Isabel, y un montón de industrias que pagan inminentes cantidades de dinero. Entonces, no somos una ciudad productiva. ¿Por qué no tenemos agricultura? Algunos van a decir, pero ¿por qué no se ha preocupado de ver cómo se fomentaba la agricultura? La agricultura se fomenta no solo con la intención de querer ser agricultor. Agua. Agua. Si no tenemos a veces agua ni para nosotros mismos abastecernos para el uso doméstico, peor va a haber agua para reguíos. No hay. ¿Por qué? Porque no tenemos una fuente, una afluencia de agua permanente. El proyecto Ayampe en sí, mientras llueve, mientras Dios nos permita que no haya problema con la naturaleza, por ejemplo, cuando deja de llover unos dos años, ahí es donde viene el problema, los estiajes. ¿Por qué? Porque el río Ayampe se seca. No es un río que permanece con agua, que entonces las cosas serían diferentes. En cambio, la zona centro y norte de Manaví tiene agua suficiente. ¿Para qué? Allá el que no trabaja porque no quiere. Allá sí podríamos decir el que no trabaja porque es vago. Pero aquí no. Aquí la gente sí es trabajadora, pero no hay fuente de trabajo. Y hablar de un montón de cosas que podrían generar ingresos para Puerto López, pero no hemos sido atendidos y no ha sido falta de gestión. No. Hemos gestionado. ¿Cuál fue el problema conmigo, con el gobierno anterior? Por no haberle recibido la obra del proyecto de agua a Ayampe, porque no, pues la planta procesadora de agua no dio el resultado para el que fue hecha y no podía recibir una obra que no estaba dando el funcionamiento para el cual fue contratada. No la iba a recibir, no la he recibido y no la recibiré mientras no arreglen el problema de la potabilización del agua. El agua se está tratando a través de una empresa particular de Cuenca que está pagando la empresa de agua, que eso no se debería pagar porque el contrato de la obra fue completo. Y como no estaba completo y no estaba funcionando, ese fue un problema conmigo con el gobierno anterior. El malecón se expuso montón, oficios, gráficas, grabaciones, etc. de las falencias estructurales que iba a tener, que tenía, mejor dicho, y que luego se iban a presentar con el devenir del tiempo, con el tráfico peatonal, vehicular, y una vez que llovía, ahí están los resultados, están a la vista de todo el mundo. Entonces, ¿cómo voy a recibir yo obras nuevas que quedaron mal? No las recibí. Y ese fue el problema por el que el gobierno tampoco nos paró bola. Y tenemos aquí también en Manaví, gobernantes malos manavitas, malos manavitas, que a nosotros, la zona sur, nos tienen como el patio donde botan la basura. Y esto se lo digo frontalmente al señor prefecto, al gobernador, y a todos los que tengan que ver con el comité de reconstrucción, que jamás miraron a Puerto López, jamás miraron a zona sur. Y ahí están los resultados, ahora de las investigaciones que se hacen, de tanto dinero que se asignó para Manaví, luego de la catástrofe que sufrimos. Nada para Puerto López. No es que faltó gestión ni proyectos, nos cansamos, tampoco somos méndigos, podemos ser pobres, podemos ser cholos, pero no podemos morir de rodillas ante nadie. Acuérdense cómo encontré yo a Puerto López. ¿Quién ignora eso? Porque quiere. Acuérdense cuando estaba el mercado allá en la calle García Moreno, ahí por donde vino a Juan Antonio Gómez. Eso era un basurero, la vereda. Fulver, parecía Guayaquil, en parte la basura amontonada, y en distintos rincones, y en distintas formas, Puerto López estaba abandonado. Cambió la historia con nosotros. Y ojo, que no tuvimos la suerte que tuvo la administración anterior, que nunca le faltó el dinero. El problema de los empleados, no es porque uno es indolente, no es porque uno no sepa administrar, pero no hay administrador bueno, ni en la vida pública, ni privada, sin recursos, por mucha capacidad que tenga, por la intención buena que tenga, jamás podrá quedar bien si no tiene recursos para dar solución a todo lo que él ha querido hacer. Eso es lo que yo pienso, y eso tengo que decírselo a la ciudadanía de Puerto López. Ahí estaré, aquí estaré, mientras Dios me lo permita, mientras lo pueda hacer, y todo lo que se hace aquí en este municipio, al señor vicealcalde, a los concejales, les he dado apertura desde que llegué. Yo me retiro de esto y les dije, quiero dejarles impartir un poco mi conocimiento para que cuando les toque de pronto gobernar a Puerto López, ya tengan un poco de conocimiento de cómo se gobierna, de cómo se administra una institución pública. No hubo egoísmo de mi parte, porque los seres humanos inteligentes debemos de hacer eso, impartir nuestra capacidad, nuestro conocimiento hacia los demás, porque no somos eternos y en cualquier momento nos vamos, y no es sino la máxima demostración de egoísmo, morir con todo ese conocimiento y no haberlo impartido. Sí lo he impartido, y sí lo han hecho bien los muchachos, sí lo están haciendo bien, y por eso me siento bien representado por ellos, por el señor vicealcalde cuando está o va a cualquier lugar, bien representado, sí señor. ¿Qué pasará luego? El pueblo tiene la palabra, solo Dios con su infinito poder iluminará la mente de cada uno de vosotros para que sepamos elegir, y elegir a alguien que por lo menos ya conozca de administración. Una cosa es con guitarra y otra con violín. Una cosa es administrar cualquier institución pública y otra es administrar instituciones privadas. Hay una diferencia inmensa. Acá hasta un centavo de dólar tiene que justificarlo y saberlo hacer. Y acá hay que saber invertir el dinero porque la Contraloría, y hay muchos organismos ahora de control que están velando porque cualquiera de nosotros, los alcaldes o funcionarios públicos que manejemos dinero del Estado, tenemos que hacer las cosas bien. Y yo no les estoy diciendo con esto que voten por Sinderman Mirando, que voten por cualquiera de los concejales, pero gracias a Dios, si ellos no me agradecen el problema de ellos, pero yo les brindé toda la apertura, les brindé todo el conocimiento que yo adquirí, o lo poco que haya adquirido en el tiempo de vida que tengo en la vida pública, y de los que han sabido aprovecharlo, que sí lo han sabido aprovechar, están ahí. Son ustedes los que eligen mañana, porque el futuro de Puerto López a veces no solo está en las manos de los gobernantes, está en nosotros que sabremos elegir y debemos saber elegir a alguien que nos vaya a representar de la mejor manera en un lugar en el que yo estoy viviendo. Gracias.